Disculpen las monestias, cualquier semejanza con la realidad y estructura con silencio Ya no te pase más y las van a levantar Superpecado, superpecado Pasen y vean al circo de mi papo, muchos tienen carpas, todos los zapatos Superpección a la historia que te traje, son de terror, todos los personajes Superpección a la historia que te traje, son de terror, todos los personajes Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, reticina siempre, sí Ojalá que te aguantan los ojos, no te ves tú, a ti te sacan yo, no dejan de burla Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, se pasan por el banco Tienes cuidado con esta pesita, porque si vienes con la tuja sala de maldita Báilas tambien, por amor, tú me lo preparas Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos se pasan por el banco Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, reticina siempre, sí Ojalá que te aguantan los ojos, se pasan por el banco Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, reticina siempre, sí Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, reticina siempre, sí Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, se pasan por el banco Tienes cuidado con esta pesita, porque si vienes con la tuja sala de maldita Báilas tambien, el hombre bala, reticina siempre, no se ríen, con los ojos rojos Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, a la mujer con barba Báilas tambien, el hombre bala, reticina siempre, sí Y en la esquina los payasos no se ríen, con los ojos rojos, reticina siempre, sí ¡Gracias! ¡Gracias!